¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 181 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, finalmente la batalla de Yuta ha terminado, pero ahora sigue el turno para Hakari, conociendo a su nuevo enemigo, además de también ver una vez más la forma original de su kunal, lo cual es realmente tremendo, pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 181 está titulado Colonia Número 2 de Tokio Parte 1, y claramente así serán los nuevos títulos. Pero bueno, en primera instancia Jujutsu Kaisen esta semana se lleva la portada de la Shonen Jump, y más que nada se presenta a tres de los protagonistas principales, los cuales son Megumi, Itadori y Yuta. La verdad es que se ven bastante genial. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, en primera instancia se nos hace la presentación de un nuevo personaje llamado Charles Bernard, el cual al parecer tiene por objetivo convertirse en mangaka. Efectivamente, gracias a este capítulo, GG tendrá la oportunidad de mostrarnos un poco más acerca de ese mundo de los mangakas. Pero bueno, antes de comenzar directamente con esta historia, también tenemos una página a color espectacular, a donde se nos muestra a Uro e Ishigori, los cuales posan con ropa común y la verdad es que se ven bastante genial. Mientras que se nos dice, la flor que florece en el océano de la muerte obtiene una segunda oportunidad de vivir. Obviamente haciendo referencia a que estos personajes, al parecer, han logrado salir con vida de la batalla contra Yuta. Y honestamente, se me haría muy interesante que podamos verlos en el futuro. Pero bueno, ahora sí, comenzando directamente con el manga, observamos que Yuta e Ishigori tienen una conversación muy interesante. En la cual Ishigori menciona que ya ha visto eso antes, hechiceros, espíritus malditos, no importa lo que seas, los únicos que son capaces de trascender a algo más allá que solo ser fuertes, son aquellos con un egoísmo abrumador y con una completa indiferencia hacia los demás. Desastres naturales. Obviamente, Ishigori está haciendo una referencia directa a su cuna. Y justamente también en esta viñeta se nos muestra la forma original de este personaje. Anteriormente, en el capítulo 117 del manga, también ya se nos había mostrado, de hecho, una página a color. Aunque no se hacía una referencia tan directa a él, sino que más bien solo apareció en la portada. Y ya en este capítulo, Ishigori, de cierta manera, sí habla al respecto de él. Además de que probablemente, por lo que está diciendo, al ser un hechicero del pasado, en algún punto llegó a conocer o cruzarse con su cuna. Aún así, honestamente, el diseño de su cuna es completamente horrible, pero a mí me gusta. Aunque también esto nos demuestra que el parecido con Itadori es más debido a que es su recipiente a que de verdad tengan bastante parecido, ya que en esta forma original no se notan tanto las similitudes. Pero bueno, continuando con la conversación, Ishigori había mencionado que para alcanzar el poder absoluto es necesario estar lleno de maldad, pero obviamente Yuta es extremadamente poderoso y por otro lado es demasiado gentil, ya que a pesar de estar peleando a muerte contra Uro e Ishigori, los ha perdonado, cosa que sorprende demasiado a Ishigori. Aunque Yuta confirma que después de la expansión de dominio triple, él estaba demasiado debilitado, por lo que sus ataques no tenían suficiente potencia. Así que esa es la razón por la que Uro también sigue con vida. Hablando más respecto a Uro, se menciona que no dejaba de lloriquear preguntándole a Ishigori si tienen una relación de pareja o algo por el estilo, a lo que Ishigori confirma que efectivamente esa es la situación. Por otro lado Yuta dice que es muy complicado llegar a un acuerdo con ella, ya que no pueden entenderse debido a que Yuta es muy afortunado y por otro lado Uro ha pasado por cosas terribles en su vida, además de culparlo por su lidaje familiar, por lo que es muy difícil que lleguen a un acuerdo. De esta forma finalmente la conversación termina ya que Yuta menciona que necesita los puntos de Ishigori. Y justamente en este punto también se activa la regla pronunciada por Itadori la cual permite la transferencia de puntos a otros jugadores. De esta manera Ishigori sonríe dándose cuenta que este fue el verdadero objetivo de Yuta desde el principio y también al parecer es la razón por la que los ha dejado con vida. De esta manera Yuta sonríe diciendo que debería agradecer que esté con vida a sus amigos. Y debido a recibir los puntos de Uro Takako e Ishigori Ryu, ahora Yuta ha obtenido 200 puntos. Honestamente no quise hacer la suma pero confío mucho en Hege, así que sí, Yuta actualmente tiene 200 puntos lo que le podría permitir agregar dos reglas extra. Yo pienso que una de las reglas que podrían agregar es la facilidad de movimiento entre colonias y tal vez también la comunicación mediante llamadas o algo por el estilo entre los integrantes de los juegos del hambre. Para que así si alguien se encuentra en una situación peligrosa los demás puedan ir a ayudarle. Sería interesante que veamos esas reglas agregadas. Ya que como recordaremos el objetivo de Yuta era mejorar la situación en las colonias para que ellos puedan dominar de mejor manera sus acciones. Pero bueno mientras todo esto de los puntos pasaba también tenemos unas viñetas bastante importantes de Miwa. La cual parece estar bastante seria y como recordaremos el objetivo actual de Miwa es vengarse de Kenyaku. Ya que sí, él es el responsable principal de la muerte de Mechamaru. Así que no auguro buenas cosas de Miwa y probablemente ella podría ser una de las primeras muertes del arco. Aunque no sé si veamos más de Miwa en este punto debido a que al parecer se viene el arco de Hakari. Pero aún así hay que estar atentos con lo que le ocurra a este personaje que honestamente me cae muy bien pero creo que podría morir. Y bueno ahora sí cambiando de escenario pasamos directamente con la presentación de Charles Bernard, el nuevo personaje francés de Jujutsu Kaisen. Ya que al parecer este ha llegado a Suecia con una propuesta de un nuevo manga. Y en este momento básicamente vemos la conversación entre Charles y el responsable de seleccionar las historias. Y un detalle interesante acerca de Charles es que a pesar de que sus padres son franceses, él fue nacido y creado en Japón por lo que habla perfectamente japonés. De hecho el hecho de que un extranjero vaya a presentar un manga deja bastante sorprendidos a los miembros de revisión de mangakas. En este punto vemos como Charles tiene plena confianza en su obra mencionando que probablemente a partir de aquí tendrán una larga y próspera relación. En este momento observamos un poco del manga de Charles el cual la verdad es bastante extraño e incluso el tipo que está haciendo la revisión está bastante confundido al respecto. Mencionando varios aspectos acerca de la complejidad del manga que ha creado, además de que al parecer está un poco guiado hacia los adultos y debido a que ellos son una editorial para adolescentes no es el tono correcto para un manga y por otro lado también menciona que no tiene el enfoque correcto, es decir no tiene un estilo definido lo que puede confundir a los lectores. La verdad es que aquí GG básicamente nos dio una representación de lo difícil que es crear un manga y posteriormente ser aceptado por una de estas editoriales importantes. Por último una de las escenas más espectaculares es cuando el revisor le dice que también está mal dibujado ya que uno de los personajes al extender un dedo lo tiene doblado mencionando que la estructura del dedo está incorrecta. Es en este momento donde Charles se enfurece y le quiebra el dedo al editor para decirle que ahora sí está igual que el manga. La verdad es que GG liberó todo su odio en estas viñetas. Incluso observamos el reclamo que tiene respecto a decir que si quiere realismo mejor se vaya a ver una película live action o una fotografía. De esta manera obviamente Charles es rechazado debido a sus acciones y obviamente sale con una enorme confusión ya que su obra no fue aceptada. Y en este momento ahora cambiamos de escenario para dirigirnos con Hakari el cual al parecer se ha encontrado con Charles en una de las colonias y por lo que vemos al parecer será el primer enemigo de Hakari. En primera instancia hablan acerca de que si el mundo podrá regresar a la normalidad aunque Hakari dice que no lo cree posible y que realmente está ahí para ver el final de todo. Posteriormente Charles comienza a hablar acerca de su admiración hacia los mangas y mangakas además de pedirle una razón a Hakari para pelear. Ya que menciona que en los mangas normalmente los personajes siempre tienen una razón positiva para enfrentar un conflicto. Así que le pide a Hakari una buena razón para que ellos se enfrenten pidiéndole a Hakari que haga que lo odie. De esta manera rápidamente Hakari al confirmar que este es un mangaka le dice Y bueno obviamente esas palabras le dolieron mucho a Charles el cual pregunta si tenía que decir algo tan horrible por lo que comienza a llorar. Y voy a decir que entiendo a Charles porque realmente esas palabras dolieron de verdad. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo y básicamente al parecer Charles será el primer enemigo para Hakari. Honestamente a pesar de que el personaje me cae muy bien y es la representación de los mangakas y probablemente tenga una técnica maldita bastante impresionante yo creo que no va a ser un rival muy complicado para Hakari ya que hay que recordar que el verdadero objetivo de Hakari en este punto es Kashimo. Aunque honestamente no estoy muy seguro cómo es que Hakari llegó a esta especie de rueda de la fortuna no se nos explica o cómo se reunió con Charles supongo que en el próximo capítulo se nos va a explicar todo esto pero como dije no creo que esta batalla vaya a durar mucho principalmente a mi parecer va a ser para mostrarnos las habilidades y técnica maldita de Hakari y posteriormente ahora sí pasar a la batalla definitiva contra Kashimo. Otra pregunta es dónde demonios está Panda que se supone que iba con Hakari obviamente también hay que recordar que Megumi e Itadori fueron separados al momento de entrar así que es posible que a Hakari y a Panda les haya ocurrido lo mismo. Pero bueno este arco sigue avanzando y como dije ahora toca el momento de la presentación de Hakari aunque algo que me llamó la atención fue la intervención de Miwa eso nos podría decir que tal vez otros hechiceros ya se encuentran en las colonias y puede ser que en determinado momento vayamos viendo reapariciones importantes. Algo que podría ser clave como dije son las reglas que Yuta puede agregar tal vez este facilite la movilidad entre las colonias y gracias a esto podamos ver reencuentros espectaculares. Tal vez el tan esperado regreso de Novara si es que aún sigue con vida. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz, a Fash, Rafael Montaño, Carlos R.T. Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. ¡Suscribete!